No, no, no. Me niego a seguir siendo chantajeada. Ay, Dios mío, esos pelafustanes me tiran en su poder. Algunas se meterán... Hola, Julie. ...a la boca del lobo... ...y se vienen grandes sorpresas. ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡No te pierdas!